¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la revolución! ¡Un de nosotros está aquí en horizontal! ¡No hay money! ¡Vamos! 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 This is a bad spot. This one's going in the head, amigo. Gracias, you're a friend to Mexico. Here's a little money, a sign of my gratitude. Now we must leave. Let's go. Yee-haw! ¡Como! ¡Como! ¡Como, chico! ¡Como, slow down! ¡Para que te pierda mi corazón! ¡Supérée! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Esta es una persona que nunca la corta. No, no. ¡Jajajaja! ¡Esta es mi brisa! ¡Va a ver si puedes intentar este mal. ¡Esta bien. ¡Bueno a verlo! ¡Buenos bien! No es suficiente. ¡Habla! ¡Ese fue sufrido! ¡Ah, te cortaste como una chica! ¡Bastardos! ¡House Bells! ¡Vamos! 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 ¿Por qué estamos jugando con los knifos? ¡No tomamos la vida a la vez, mister! ¡Oh, mierda! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ap!! ¡Vamos Positive ¡Para! I need more bullets, quick! Good help! No wonder I got wrong. Get too far away! Get too far away! See the width out there! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Uh-huh. No me digas. 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 No 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 digas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te llevas a ningún asesino! ¡Hey! ¡You're about as useless as a three-packing dog! ¡There goes another! ¡My favorite time of day! ¡I don't know! Aquí es mi habitación. ¿Estás seguro de eso? Veo que el cabello está en el sol y sigue tomando pot shots. ¿No es siempre el camino? Mucho obligado. El hombre honesto está en la cárcel. ¿Dónde está el cabello? Sí. Mejor. ¿Qué? ¡Bold words, mister! ¿Cómo lo haces? ¡No es tan honesto para ser bueno en este juego! Estas never sweats no me van a dejar de mi trabajo. ¿No es verdad? ¡Oh! Interesting. Hello there. I'll make a bid. Hey! Well, well. Howdy. You're not very trusting, are you? I just know there's going to be trouble by this week. Ain't it always the way? Fine, take my die. Yeah! Come on, that has to be a bluff. David will be drilled clean. Howdy. Ain't that the truth? I miss that one, huh? I'm going to show Mr. McCoy, and I'm the best there is. May we? That's a lie. Howdy. They served up some man-sized ladies in Juperosa, let me tell you. Ain't it always the way? Hey, what? Have your senses failed you? I'm on your own, Madam Wilde. General sources there waiting on a chicken that can do. Why don't you just shut the hell up? Mister? Yeah! Better luck next time, partner. I don't see any other dice on the table, fellas. Ain't that the truth? I never learn. Howdy. All right. How are you? Hey! Nah, I'm good. I'll stay, mister. Damn! I thought I had you. You're done for! Oh, I see. Nice! We need to make this damn little smoky! ¿Estás seguro de eso? ¡Apíame! 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 ¡Live dangerously! ¡Apíame! ¿Dónde escuchaste la explosión de la explosión de esa tierra? ¡Apíame siempre la forma! ¡Apíame! ¡Apíame! Es un cartón, señor. Increíble. ¿Estás sentado bien sobre esto? No, no, no. Los peperos just ruben los aromales. ¿Ain't that the truth? ¿Ain't that a beautiful thing? No, no, no. Creo que voy a dejar ahora mientras que la va bien. Puedes comprar algunas chicas si te gusta. Un par de manos no puede hurt. Ya, ya, ya. No, no... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Passing out time Hmm, sure could have used that last hand Howdy Nicely played I think I've lost enough for one day Why don't you buy some chips? I think you're going missing Hello there Yeah Hey, killer, come on What are you waiting on? I feel like putting an end to someone today How's about you and me engaged in a fair and impartial act of doing? I would prefer a more instant means of killing you But this lead-based method may suffice Not really having to tell you All of a sudden What about you? No! ¡No! ¡No! I clearly have字幕. ¡RR! ¡R! como nos dice! ¡Gracias! 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 ¡Pero, ¡They took my horn! ¡That parmin just stole my horn! ¡Fastos! ¡I'm taking that horn! ¡Don't make this hot on yourself! ¡Get in! ¡C'mon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues toma! ¡Now you got a problem! ¡Sácame de aquí, carajo! ¡Me estás enojando! ¡Sácame de aquí, carajo! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡That's enough! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.